Nos encontramos afuera del Teatro Metropolitan, donde el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, inauguró la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales 2010, que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Culminará el domingo 21 de noviembre con la firma de un pacto de cambio climático que será presentado en la próxima reunión de la COP16. Los temas que se tratarán durante esta cumbre, que reúne a alrededor de mil alcaldes y jefes de gobierno, así como aproximadamente 3.000 delegados de más de 90 países del mundo, fueron la crisis económica, así como la importancia de las ciudades en la toma de decisiones a nivel mundial, que hasta el momento solo son tomadas por los gobiernos federales. También se realizará una prospección del futuro de las ciudades en 20 años, en el que se englobarán temas como el cuidado del agua, energía, seguridad, así como el del calentamiento global. Destacan alcaldes de ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Colonia en Alemania, París, Quito en Ecuador, Ginebra, Suiza, así como de presidentes municipales mexicanos. Los diplomáticos nacionales e internacionales se encuentran en la Ciudad de México desde el pasado martes 16, día en que se llevaron a cabo mesas de trabajo preparatorias para las conferencias del jueves, viernes y sábado. Desde la Ciudad de México, Nira Curana, Agencia Amex. ¡Gracias!